Es el celular de la víctima, es decir, la empleada doméstica. Vamos a repasar, si te parece, paso a paso. Ahí la vemos saliendo del country. En ese momento sale el country. Como vemos, no la revisan. Ese es el dato clave de este video, que lo vamos cuando se pueda ir frenando para que sigamos juntando. Porque dentro de esa mochila no solamente llevaba el celular, sino que también llevaba el parlante que había desaparecido en la casa de Wolfgang y que apareció en la casa de él. Y el candelabro también. Y el candelabro también. Bien, jueves, nos ubicamos, jueves, un poquito antes de las 2 de la tarde, 13.53, sale la empleada doméstica, Wolfenson, según la investigación, ya estaba muerto. Sale por una puerta específica, por la puerta 2 donde entran y salen los empleados, jardineros y demás. Sale y nadie le revisa la mochila, cosa que es habitual que le revisen la mochila a los empleados. Así como a las visitas les abren el baúl, a los empleados, jardineros, empleada doméstica, les revisan el bolso a la hora de salir. Por la puerta 2 sale. La misma puerta en donde estaba José Jara, el empleado de seguridad que nosotros leímos acá la declaración y dijimos, es algo raro. El que se había equivocado con la fecha. El que se había equivocado con la fecha. ¿Y ese que la recomendó? ¿Y ese que la recomendó? Y ese que la recomendó. Y otros datos que vamos conociendo, este era el último día, Juli, era el último día de trabajo de ella con los Wolfenson, porque ella era suplente, era la empleada doméstica suplente. Ese jueves era el último día de trabajo porque el lunes volvía la titular. Entonces cree la justicia que aprovechó, hasta ahora ella sola, pero no fue ella sola, que aprovechó ese último día para cometer el hecho. Y acá se ve claramente como sale caminando y no la revisa nadie. Vamos a ver todo el video porque es realmente escalofriante ver, ¿no? Primero la tranquilidad con la que se mueve, ¿no? Como si no hubiese pasado nada. Se sienta a esperar el tren, mira el teléfono, lo guarda, lo saca, lo vuelve a guardar, luego saca su propio teléfono, ahora vamos a ver todo eso. La verdad que cuando uno no le gusta prejuzgar y todo el tiempo defendimos, ¿no? El rol de la empleada doméstica porque era la mujer que justamente había dado aviso, ¿no? La que había visto por última vez. La que había contado lo de la sábana sucia y todo eso. Entonces realmente a mí me costaría pensar que esta mujer haya tenido algo que ver, salvo que se encontró en la casa todo lo que faltaba. Todo lo que faltaba. Lo poco o mucho que faltaba se encontró en la casa.